cómo están mis queridos dinosaur hunters pues en esta ocasión es el séptimo u octavo día que llevamos aquí haciendo el montaje de experiencia shikshulub aquí en puerto progreso en yucatán está trabajando el equipo de claudio estrada y también el equipo de arquicronos que es una gran constructora no lo digo porque trabaja ahí hacen diseños increíbles en temas de construcción y arquitectura así que ya saben arquicronos pero bueno vamos a ver qué tal va el montaje de los dinosaurios vamos a darle y Gracias por ver el video. Lo primero que encontraremos será un mural de varias criaturas prehistóricas marinas. ¿Cómo lo podemos ver ahí? El más grande, como lo pueden ver, es un megalodón. De este lado tenemos a un europasaurio y la caída del meteorito, que es lo que representa este grandioso museo. Tenemos a nuestro amigo Arthur haciendo algunos retoques. ¡Saludos! Y ahora entraremos. Ando hacia la sala mágica, faltan algunos detalles que se pulirán con el tiempo. Pero tenemos los animatrónicos que se ven realmente espectaculares. Aquí tenemos al carnotaurio. ¡Carnotaurio! ¡Al carnotauro! Y por acá a un raptor. Arriba tenemos una parvada de animales prehistóricos voladores y la línea del tiempo. Empezamos con el precámbrico, con algunas especies marinas, el paleozoico y así vamos avanzando. Poco a poco tenemos un dimetrodón y este andamio no se ve muy bien que digamos. Pero siguen trabajando. Ahí vemos algunos dinosaurios que se ven increíbles. La verdad, si tienen la oportunidad de darse una vuelta a este museo, van a quedar fascinados. Y sobre todo porque nosotros ayudamos en el montaje. Pero bueno, aquí seguimos con el jurásico, con algunos pájaros. El cretáceo, donde tenemos un espinosaurio. Ahí lo pueden ver, véense un taco de ojo. ¡Qué hermosura! Tenemos anquilosaurio, triceratops, tiranosaurio y de aquí a las últimas épocas. Y de este lado tenemos a un estiracosaurio que es muy bonito. Me trato muy bien y es muy lindo animalito. ¡Saluda! Así es. Son animatrónicos increíbles. Ya los vieron funcionar. A este chiquitín todavía no porque no tiene su caja de sonido. Bueno, creo que sí ya llegó. Y al carnotauro de aquel lado. Y aquí tenemos un enorme pronto. ¿Qué tal, eh? Se ve increíble. Se ve increíble, impresionante. ¿Cómo va a ser? Muy pesado, por cierto. Ha sido mucho trabajo. ¿Este montaje? Sí, muchísimo. Muy trabajador Dave. La verdad le he echado muchas ganas. Y está quedando muy bien. Todas las bases de los dinosaurios. En esta sala hay muy poco que decir, puesto que le falta mucho trabajo. Ahí tenemos las teles en donde se mostrará el meteorito. Por allá tenemos algunas botargas. Antes de irme se las mostraré. Antes de irme se las mostraré. De este lado tenemos el mural. Hola, Brian. Hola, Brian. Uno de los grandes artistas que han pintado el mural. Ahí tenemos la cabeza del tiranosaurio. Sin duda alguna, grandes artistas los que han hecho este fantástico mural. Por este lado, aparte de la bella vista que adorna el paisaje. Tenemos un fósil de un esteosaurio. Aquí lo tenemos. En realidad, va a valer la pena. Va a valer la pena que se den una vuelta. Que disfruten de este recorrido. Y aquí está. Dense un taco de ojo. ¿Qué tal, eh? De 10. Pero bueno, amigos míos. No me despido porque todavía me falta una parte. Que es antes de retirarnos. Y si puedes suscribirte, comentar y darle like. Te lo agradecería muchísimo. Porque así podemos darte mejor contenido. Y así con este fantástico mural nos despedimos por hoy. Queridos Dinosaur Hunters, hemos llegado al final del video. Te agradezco mucho que llegues hasta este punto. Si te puedes suscribir, si comentas, si das like. También te lo agradecería un montón. Hacemos rifas de vez en cuando en Instagram y en Facebook. Estamos como Dinosaur Hunters 64. Ahí nos puedes buscar también. Ya estamos en TikTok. Y pues te quería comentar de que es una experiencia increíble. Estar en el lugar donde cayó el meteorito que acabó. Con nuestras criaturas prehistóricas favoritas. Te va a gustar venir aquí a Experiencia Shikshuluf. Hay dinosaurios, historia y un gran ambiente con este hermoso mar. Así que ya lo sabes. Aquí teniendo de fondo al meteorito que acabó con la vida de nuestros amados dinosaurios. Te damos las gracias y seguimos de cacería. Hasta luego. Hasta luego.